Amor Y no te puedo ver a ti penar Dime, dime todo lo que causa tu ansiedad Amor Tú nunca debes llorar, llorar La primavera empieza y tienes que reír Cada vez que lloras tú siento morir A tus años todo pasará mi alma Ven a mí Amor Tú nunca debes llorar, llorar Yo siempre me desvelo Pues tengo la ilusión De curar con mi amor tu corazón El libro de tu vida Yo sé bien que blanco está Amor Amor Tú nunca debes llorar, llorar Amor Tú nunca debes llorar, llorar Sonido Pélico